hola mis amores hola cómo están les saluda cuponera rita pues aquí rapidito les voy a dar esta oferta que yo fui a realizar en walgreen ya que este muchas veces este no nos damos cuenta de los de las cosas que hay pues muchas veces si lo tenemos pero se nos olvida si ya sabes las especiales y si se te olvida bueno aquí tomar algo rapidito para que tú puedas disfrutar y estar más pendiente de lo que está pasando a mí no me fue muy bien que sería el día de hoy pero bueno aquí estamos entonces aquí como les digo tengo mi compra de walgreen en walgreen que están estas a 1 99 pero en el periódico están que lo vamos a comprar por 99 centavos y cómo vamos a hacer esto bueno aquí en la segunda página como pueden ver ahí dice que si compramos con el cupón le vamos a tener que escanear esto o lo pueden hacer digitalmente en la computadora en la aplicación de ellos lo pueden hacer pero yo le di este cupón del periódico del libro de ellos que viene siendo el albertais ven de ello y me salió por 99 centavos la otra oferta que está súper caliente viene siendo estos de kilos productos de revlon y al me cuando gastamos 10 dólares nos van a dar una registra igual de 10 pero están bien bien pesados el día de hoy en la tienda ya que yo fui y la persona que estaba de manía fue bien ridículamente este root conmigo bien esté con mala bien bien malo conmigo esto fue lo más barato que yo pude encontrar en la tienda esos estaban a 5 99 ahí se hacían 12 dólares yo tenía un cupón manufacturero que le estaba dando a él de 3 dólares déjame ponértelo el de 3 dólares este que viene siendo este de acá y este me iba a rebajar 3 cuando compramos 2 ahí está el precio ok ahí está la ad y también quería comprar entonces allí para terminar esta oferta pues éste lo compré de esa forma porque no me estaba permitiendo más de un cupón entonces eso fue el único que pude usar porque si usaba 2 no me quería este agarrar en los otros productos yo allí este pague de mi bolsillo este 10 75 porque no me quería agarrar la catalina de 10 de la semana pasada entonces dijo que no que tenía que llevar un producto este de de 10 dólares no me permitió usarlo por eso fue que yo agarré ese ese aluminio entonces yo quería usar este comprar estos productos también pero allí necesitaba dos dos este cupones de 3 dólares cada uno no me lo permitió usar estos dos si lo compran así van a van a estar completamente gratis más una pequeña ganancia de dos centavos el otro que quería utilizar era este de acá y tampoco me permitió utilizarlo ya que dijo que solamente un cupón por persona por vida y que no sé qué bueno la cuestión es que me dio muchos pero muchos problemas esos son los que yo quería realizar también quería realizar este de aquí porque tenía dos dólares en 15 esos están a 1 90 y perdón están a 2 99 el segundo a mitad de precio nos van a dar 3 mil en puntos y hay un dólar este digital cuando compramos 200 cuando compramos 1 perdón entonces esos son digitales completamente todos ok otro que yo quería combinarlos era con estos de acá entonces esos algunos de esos productos están a 4 99 a 4 19 perdón ese es otro y ese es el otro que estaban a 6 99 yo quería comprar dos de estos se me decían 12 no me permitió usar 2 y tampoco me permitía usar el bobo y tenía este cupón que decía que si gastaba a 12 dólares aquí no sé no me acuerdo si son 12 dólares o 15 pero te descuentan 2 dólares este en tuve muchos problemas perdón 2 en 15 ahí está 2 en 15 tuve muchos problemas con esta persona pero bueno qué te puedo decir gracias a mi amiga este su bright jose bright ella esté pues está poniendo esto de acá son los cupones que debemos de clickear porque es tan caliente caliente y de alto valor esas son las otras con su bright 6 algo así se llama y entonces gracias por esta información que nos dio si chupra y 6 gracias por esta información mi amor también los que tienen los que necesitan este diaper están estos cupones de alto valor que los podemos clickear otra de estas también que la cupón en unicorn nos estaba informando es esta información no sé por qué no se ve bien esta de aquí este también la podemos utilizar vamos a agarrar este un 6 fotos de tarjetas por gratis y en mayer podemos agarrar gracias a mi amiga este ms valeri que nos estuvo diciendo esto valeri gracias por esto nos vamos a pagar por estos este pampers solamente 139 porque hay un cupón de alto valor en mayer de 8 dólares en uno entonces ahí tienen las especiales también les voy a mostrar rapidamente el ad de la tienda para que se den una idea de lo que estamos agarrando ahí tienen ok los dulces a dos por uno no hay muchos pero lo poquito que hay bueno lo aprovecharemos esto pueden usar las catalinas a mí no me permitieron usar las catalinas de la semana pasada pero la pueden usar con esto de la arizona y también hay un dólar en esto de las arizona y este es el cupón que yo utilicé algo rapidito para que se den una idea también quería comprar comida nuevamente hoy y no me permitió usar este cosas así como para pancakes este cereales quería comprar otra vez con los 10 dólares y en la esta persona no me quiso ayudar se puso bien pero bien malo bien malo entonces estos son las especiales que hay esto también hay muchas que lo están agarrando porque hay un cupón de 9 dólares digital de las que le dije que tienen que clickear compras 4 que dan 4 dólares de registrar igual esto también los están mucho lo están agarrando los nexus y los love beauty planet este también en los según lo que tengo entendido los cupones del love beauty ya está expirado y también están estos productos de acá que ahora vamos a recibir cupones ahí dice que recibiríamos cupones para revlon y touch up y esta es la oferta caliente me tuve que escapar por unos minutos y no me sirvió de nada porque me escapé de la del trabajo ya que esa persona me me trató como ya chicas ustedes no saben hay personas demasiado malas en este mundo que no sepa qué tienen trabajo este pero son los que más los que más sobresalen en la vida los que son malos este pero bueno la agua yo voy a tratar de agarrar el agua 2 por 4 99 se me hace buen precio el en yo también vamos a tener un dólar serían 2 99 por el rollo de 9 rollos no está nada mal lo podemos usar con las catalinas también que estamos agarrando y agarrar unos dos dulcitos por ejemplo agarrar estos dos dulcitos y si agarramos estos dos dulces y damos la catalina debería de trabajar hasta que tengamos 10 dólares en el básquet bueno ahí tienen todas las especiales espero que les ayude un poquito pero esa es mi experiencia al día de hoy y gracias por estar aquí conmigo y los quiero mucho cupones como que ha estado mis amores y Gracias.